Hola a toda la gente, yo soy Edson Belandia desde Piedecuesta, Colombia. Hoy me acompaña Adriana Liscano. Vamos a cantarles unas canciones para este festival maravilloso, el Streaming Fest, en el ciclo ruido, por invitación de nuestra amiga Violeta García. Un abrazo para ella, muchas gracias por invitarnos. Y bueno, vamos a echar unas canciones acá. Esta se llama El Tigre, dedicada a la minga indígena del Cauca, que resiste. Nos da ejemplo de fuerza y resistencia en las actuales circunstancias de Colombia desde hace 500 años. Ahí va El Tigre. Invoca la ciencia, mamá, recoge la fuerza, cogemos la trocha, volvémonos ya. Si preguntan quiénes somos, que somos la tierra. Si quién nos manda la mera necesidad. El diablo está en todas partes, la yuca en el monte. De semillas y no se echa, no saca una carga. Subiendo pa' vetas, subiendo pa'l tope, el alma respira. La trocha se va subiendo y se apura si es mucho larga. Y de aquí pa' arriba esta tierra es nuestra. Y del Tigre. Y de aquí pa' arriba esta tierra es nuestra. Y del Tigre. Invoca la nube, mamá, la selva que truene. Revienta el rayo, espanta al ladrón. Que viene surcando el río y viene cortando el viento la gente del monte. Mujeres, hombres y críos cruzando el cañón. Tan pronto asomen las bestias, afirma la pata. No hay suerte que no se quiebre, ni hay indio que se retire. Mañana es la amanecía, veremos la inmensidad. Invoca la ciencia, mamá, recoge la fuerza. Volvémonos, pero ya. Y de aquí pa' arriba esta tierra es nuestra. Y del Tigre. Y del Tigre. Y del Tigre. Aquí pa' arriba esta tierra es nuestra. Y del Tigre. Bien, esta se llama, la que viene se llama. Todo Regalado. Es una canción que publicamos el 27 de abril en la víspera de la primera jornada del paro nacional en el que aún estamos en Colombia y que ha dejado un saldo fatal muy grande debido a la represión del Estado que ustedes han escuchado, que ustedes conocen, que cuenta con más de 50 asesinatos a hoy y una cantidad indefinida de desapariciones, de desaparecidos y violaciones en las circunstancias en las que estamos viviendo en Colombia en este momento, mientras la gente se sigue manifestando pacíficamente en las calles, resiste con arte, con música. Esta canción se llama entonces Todo Regalado, muy a propósito de la actual marcha y paro nacional. Los collares de la reina, la empleada que la peina, el avión presidencial, el presidente y el general, la polarización del vidrio, el banco y el equilibrio, el salario del Senado, el senador relajado, la campaña y la financiación, la vacuna y la conspiración. ¿Qué será que los ricos quieren todo regalado? ¿Qué será que los ricos quieren todo regalado? ¿Quién tiene el estilo y la lírica? ¿Quién tiene la ciancha y la mística? ¿Quién paga la casa de Nariño? ¿Quién trabaja desde que era niño? ¿Quién tiene la paz y la guerra? ¿Quién pierde el pedazo de tierra? ¿Quién es el bombero y el artista? ¿Quién echa el asfalto en la autopista? ¿Quién maneja las máquinas? ¿Quién enseña matemáticas? ¿Quién hace los goles? ¿Quién poda los árboles? ¿Qué será que los ricos quieren todo regalado? ¿Quién está en la mar? ¿Quién está en la marcha? 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 Si el presidente marcha será para el juzgado Y el juez que lo condena le sale regalado ¿Qué será que los ricos quieren todo regalado? Si, todo regalado Bien, esta que viene se llama Venezuela Muy a propósito también de la migración De hermanos y hermanas venezolanas Hacia todo el continente, hacia el mundo entero Nosotros vivimos en una región que es fronteriza con Venezuela Y nos encontramos con esa caminata inmensa De compañeros, de compañeras que vienen migrando Y hemos visto la xenofobia, el rechazo tan grande Que tienen que sufrir ellos y ellas Y quisimos hacer una canción que se llamara Venezuela Para recordar esa época en la que comíamos de Venezuela Vivíamos del contrabando, muchos en esta zona fronteriza Nosotros nos alimentábamos del mercado venezolano Del comercio venezolano Vivíamos de eso Y es paradójico que hoy haya tanta xenofobia Por eso queríamos hacer esta canción Para recordar esos tiempos Esos tiempos que en mi época eran colegiales La época del contrabando, Colombia-Venezuela Ahí va Venezuela Yo bailaba la rumba en Venezuela Yo bailaba la rumba en Venezuela Y a Colombia venía por Maicao En Cúcuta tenía socia En Cúcuta tenía socia Y en Búcar tenía mercado Yo era estrella juvenil del contrabando Yo era estrella juvenil del contrabando De peluche tenía la chancleta En Táchira tenía techo En Táchira tenía techo Y en Búcar tenía caleta Y sí, tenía caleta Y sí Yo bailé tecno-merén en pie de cuesta Yo bailé tecno-merén en pie de cuesta Y en Caracas lo bailé en el 23 En Mérida copiaba el disco En Mérida copiaba el disco Y en Búcar había 20 a Cáceres 20 a Cáceres Yo salía con un informe del colegio Y me montaba en una mula Pa' llegar a la frontera Me pasaba en San Antonio San Cristóbal Y ya estaba en Venezuela Me traía dos camionados de mercancía Y me fumaba un barretico Compraba whisky y bebía Ponía a Dios, me desvendía La carga en San Andresito Venezuela, Venezuela En Caracas tengo 10 primos Venezuela, Venezuela Ochoñeros, dos y frinos Venezuela, Venezuela En Caracas tengo 10 primos Venezuela, Venezuela Ochoñeros, dos y frinos Yo bailaba la rumba en Venezuela Y a Colombia venía por Mecao En Cucuta tenía socia Y en Bucara tenía mercado Yo era estrella juvenil del contrabando De peluche tenía la chancleta En Tachira tenía techo Y en Bucara tenía caleta Yo bailé tecno, merengue, pie de cuesta Y en Caracas lo bailé en el 23 En Mérida copiaba el disco Y en Cucuta vendía casés Ay Venezuela, Venezuela En Caracas tengo 10 primos Venezuela, Venezuela Ochoñeros, dos y frinos Venezuela, Venezuela En Caracas tengo 10 primos Venezuela y Venezuela Ochoñeros, dos y frinos Ochoñeros, dos y frinos Ochoñeros, dos y frinos Ochoñeros, dos y frinos Bien, la siguiente Se llama Su Madre Patria Que es una canción que hicimos también En oposición al actual gobierno Para recordarles A todo el mundo Quienes son estos señores que gobiernan Que no son nada más y nada menos Sino la franquicia Los que se quedaron con el negocio El despojo de estas tierras Cuando sacaron de aquí a la corona española Y a la que llaman La Madre Patria, ¿no? Pues entonces la canción No pretende otra cosa que decirles A estos señores saqueadores Que se pueden devolver Para su tierra Ahí nombramos a un personaje Que se llama Sarmiento Angulo Que es el jefe de todos los bancos acá De la mayoría Un chupasangre Un chupasangre Que tiene aquí montado el imperio bancario Para que sepan Sarmiento Angulo Tengan cuidado con ese nombre Hace más de cinco siglos Mantengan su madre patria Que los mantenga su madre patria Su madre patria Sarmiento Angulo Sarmiento Angulo Que los mantenga su madre patria Que los mantenga su madre patria Su madre patria Vengo con este merengue Pa' decirle al policía Que escuche esta melodía Que se prendan los fregones Contra sus miles patrones Que al pueblo tienen amargo Que ayuden a echar en barco a liberales Todos perros, curas, lepras y banqueros Reinas, pastores y narcos Que los mantenga su madre patria Que los mantenga su madre patria Su madre patria Su madre patria Su reverenda madre Su madre patria Pa' que los mantenga su madre patria Su madre patria Esta es una canción Que la canta Un astronauta chiquitico De 5 años Que se va en su cohete Para el espacio sideral Y antes de irse Va a cantarle A su amiga A quien quiere mucho Y que también tiene 5 años Como él es astronauta Lo que le lleva Con esa música Es una serenauta Y se la canta así Los agujeros negros Los agujeros negros Los agujeros negros Los agujeros negros Son como tus ojitos En ellos yo me pierdo 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 Porque soy muy profundo Porque soy muy bonito Los agujeros negros En ellos me difundo Y me aparezco en otros lados Las naves espaciales Las naves espaciales Las naves espaciales Las naves espaciales Son como tu mirada Siempre que tú me avistas 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 Me despego de este mundo Yo soy el astronauta con casco y overol, con botas y con tanques para tomar oxígeno Qué bonitas las pupilas que tú tienes en esos ojazos Oye, qué bonito que me miras, qué bonito y qué espacial Hoy me siento universal, pa' darte una serenauta Espero te guste mi viaje, todo así sin gravedad Espero te guste mi viaje, sí, todo así sin gravedad Y en la Huacharaca, adiós al Iscano La luna y los planetas, la luna y los planetas, la luna y los planetas se ven aquí cerquita Los agujeros negros, los agujeros negros, los agujeros negros y quedan más allá Después de esta galaxia se miran otros rumbos, después de tus ojitos yo no sé qué más mirar Después de esta galaxia se miran otros rumbos, después de tus ojitos yo no sé qué más mirar Qué bonitas las pupilas que tú tienes en esos ojazos Oye, qué bonito que me miras, qué bonito y qué espacial Hoy me siento universal, pa' darte una serenauta Espero te guste mi viaje, sí, todo así sin gravedad Espero te guste mi viaje, sí, todo así sin gravedad Bien Bueno, vamos a terminar con una canción que hicimos ya dentro del paro nacional En el que estamos hoy día en Colombia Esta canción se llama El Infiltrado Es una cumbia a la manera como la bailamos La cumbia aquí en Piedecuesta, en nuestro pueblo Que se parece mucho a como se baila y se toca en Argentina Es parecido Igual a nosotros no nos queda tan parecido No sale a nuestra manera, por supuesto Pero muy influenciado por la cumbia villera Que nos llega mucho acá y que aquí se produce mucho en esta zona Aquí llaman tecnocumbia o cumbias, así en plural Y la canción se llama El Infiltrado Porque queríamos llamar la atención acerca de esa estrategia que usa la policía En cualquier parte del mundo Que es infiltrar las manifestaciones Meterse ahí, sobre todo en Colombia, en América Latina Meter agentes a que hagan disturbios Para poder señalar a la manifestación A los manifestantes como vándalos Queríamos también aclarar y decir y cantar Quienes son realmente los vándalos Y era una manera de protegernos De esa gente infiltrada que se nos mete a las marchas Pero protegernos cantando, saltando Esta canción se llama así El Infiltrado Y dice Y con esta nos despedimos Y muchas gracias por invitarnos otra vez Gracias a Violeta A todo el equipo que produce este festival Muchas gracias por estar ahí Trabajando con la música Abriendo espacios Aquí estamos siempre Para las que sea Como se dice en Colombia Ahí va El Infiltrado Había una vez un infiltrado Que lo tenían identificado Todo el mundo lo conocía Le decían el infiltrado Lo conocían los Misak Lo conocían los Wayu Lo conocía todo el parche LGBTIQ Y el que no salta es el Infiltrado ¡Ya, ya, ya! Había una vez un presidente Que era un escándalo Que era un escándalo Mataba niños inocentes Gobierno vándalo, gobierno vándalo, lo decían los estudiantes, lo decían los camioneros, lo decían las caleñas, lo decían los comuneros. El que no salte es el infiltrado, y el que no salte es el infiltrado, y el que no salte es el infiltrado. Ya se cayó el monumento, ya se cayó el monumento, ya se cayó el monumento, y el que no salte es el infiltrado, y el que no salte es el infiltrado. América Latina, el monumento, se está cayendo.